¡Suscríbete al canal! Hoy es martes 24 de agosto del año 2021. Estamos con la famosa Sol Herrera, chilena, quien ha vivido en Montreal, Canadá, y ahora vive en Bélgica, hace siete años. ¿A qué te dedicas? Trabajo como una... soy una nana. Hago limpieza y cuido a los niños de la casa. ¿Qué paisaje te gusta? El mar. ¿De día o de noche? De día. Entonces no le puedo poner cangrejos, porque usted sabe que ellos salen de noche. No importa sin cangrejos. No, sin cangrejos no importa. Vea, yo le reemplazo los cangrejos por dos o tres tiburones que sí salen de día. Ya. Bueno, ¿cómo se llama tu papá? Se llama Mauricio. ¿Está vivo? Sí. ¿Tu mamá? Se llama Alicia. ¿También vive? Sí. Ellos viven en Canadá, en Montreal. Sí. ¿Tú con quién vives? Sola. Estoy sola en este país. ¿Muy valiente? Bastante. Hace como 25 años que me fui del seno familiar y nunca más volví. ¿Y cuántos años tienes? 51. ¿Pero has vuelto de paseo, de visita? Sí, de visita sí. Una semana, algo así, pero tampoco es lo mínimo. Listo. Casi no es, sí. ¿Y qué está dispuesta hoy la famosa Sol a cambiar de su vida? Mira, yo tengo un problema muy grande de depresión. ¿La quitamos toda o le dejo un poquito para que haga un llavero? ¿Quitar toda si se puede? Toda la quitamos. Por la depresión va incluido el alcohol, el cigarro. Eso sí hay que quitarlo, porque eso te va matando lentamente. No, y estoy en un tratamiento para poder dejar el cigarro y no me ha funcionado. ¿Lo dejamos hoy? Porque no. Sí, me gustaría. Hoy quitamos eso. ¿Y quitamos el licor también? Está bien. Las dos cosas. Sí, es que no tengo fuerza de voluntad. O sea, yo sé que tengo que dejar esas cosas, yo sé que tengo que hacer ejercicio, tomar agua, todas las cosas que son buenas para mí, pero no tengo la voluntad. Sí, pero es que tampoco hay la motivación. Usted está sola. Exacto. Pero ¿por qué está sola una muchacha joven, bonita? Y supongo, supongo, porque no me consta todavía, inteligente. No lo sé. Pues lo vamos a averiguar ahora porque está sola, porque le faltan 39 años. Entonces, ¿qué vamos a hacer unos 39? ¿Seguir sola, no? No. Yo, bueno, tuve un matrimonio fallido en Estados Unidos cuando viví en California. Mi esposo, yo estaba muy enamorada de él, yo le cría a sus hijos. Pero él me engañó y yo no lo perdoné, porque él no me merecía lo que él me hizo. Y resulta que al no perdonarlo, no le estás haciendo un mal a él. Él ni se da cuenta que usted no lo ha perdonado. El mal es para usted. Sí, a él no le importa, a él no le importa porque si yo... Esa es. En cambio, usted sí está tomando ese veneno en la rabia. Exacto. Y después me junté con otra persona que hoy en día es mi gran pilar. Él se llama Luis. Él me ayudó a obtener los papeles aquí en Bélgica. Porque él es chileno, pero era de la comunidad europea. Entonces, él se casó conmigo para que yo pudiera tener los papeles. Y él es mi mejor amigo, es mi pilar, pero no tenemos nada hasta hace muchos años. No, no nada. En Bélgica tengo un amigo. Esperen que estoy escribiendo. Las chilenas hablamos rápido, pues los colombianos escribimos muy despacio. No, hablan rápido ustedes también. Pero escribimos despacio, estoy escribiendo. Ah, bueno, disculpe. Bueno, viví en California. ¿Con quién? ¿El nombre sin apellido? Guillermo Salgado. Pues casi que me has terminado. El mero nombre. Él era mi... Guillermo Salgado, él era mi... Él era mi esposo. Sí, listo. Yo me casé con él. ¿Cuánto estuviste con él? Once. Once años. Yo le crié a los dos niños. Tiene un niño y una niña, se los crié de bebé. Claro, es que usted tiene vocación de nana, usted me lo dijo. Sí. Exacto. Eso fue lo que usted hizo. Y ya cuando pasó lo que pasó con él, yo decidí marcharme y me fui a vivir a España, donde Luis, que me ayudó a mí a salir adelante, donde él me ayudó a tener dinero para comer, porque no tenía nada. Espere que estoy haciendo todos esos nombres. Vio en España con Luis y él me ayudó. ¿Cuánto estuviste con Luis? Estuvimos como unos tres años como pareja y llevamos como diez años de amistad. Entre eso, tuve una pareja, pero él murió. Espere, pues yo escribo. En Bélgica tengo un amigo, ¿cómo se llama el de Bélgica? Pero el mero nombre, no me digas a... No, 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 yo no tengo amigo aquí en Bélgica. Nosotros nos vivimos vivir a Bélgica con el Luis. Ah, por eso, y Luis está viviendo en Bélgica. Sí, sí, él está viviendo aquí, él todavía me ayuda a mí. Es mi gran amigo, es mi pilar, es mi familia. Ah, eso sí, ya lo escribí aquí, ya lo entendí. ¿En España en qué ciudad viviste? En Barcelona. ¿Y por dónde vivías? Detrás de la boquería, en el metro Lisó. En pleno centro, al lado de la vambla. Ah, te quedaba cerca la diagonal. Sí. Ah. Sí. Sí. Listo. Bueno, ya entendí. Pero, pero, espere, 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 antes que entiendas. Ah, pero un momentico, me falta escribir. Sí, tuve otra pareja en España y se murió. Sí. Hace un año él murió. Pareja. En España. Nombre de él sin apellido. Ronald. Termina en D, Ronald. Sí. Y murió hace un año. Sí, de un infarto. También porque tomaba mucho y fumaba mucho y le dijeron que se cuidara y no lo hizo. Y a mí me da miedo eso también porque a mí también me lo dijeron. Sí, yo se lo vuelvo a repetir. Pero usted hoy está tomando la decisión de retirar de su vida esa porquería. Sí, sí. Listo. Ahora sí, ¿qué más vas a cambiar hoy que empieza la vida nueva? Aproveche de una vez. Quiero, me gustaría cambiar y tener la voluntad de hacer las cosas por decir, tengo la voluntad de levantarme y hacer ejercicio o de hacer algo por mí, de tener un cuerpo y un espíritu saludable. No quiero quedarme, no me quiero morir en el alcohol y en la... No, no, es que ya usted tomó esa decisión. Vamos con otra cosa distinta porque esa ya me la dijo. Ok. Me gustaría no sentirme culpable cuando la gente no me cree. ¿Culpa? ¿Cuando la gente no me cree? Por ejemplo, cuando yo era chica, yo no crecí con mi mamá. A mí me crió mi abuelita y mi tía. Y cuando yo iba en los tiempos que me tocaba ir con mi mamá, yo le decía a mi mamá que yo la quería mucho y ella me decía que yo mentía. Y yo era chiquitita, tenía como siete, ocho años. Y ella me decía, no, yo no te creo porque tú a mí me ves como una, disculpe la palabra, una mierda. Y me ha afectado mucho eso, que la gente, cuando yo digo, cuando yo estoy hablando y yo soy sincera y digo la verdad, que no me crean. Después que falleció Ronald, virtualmente conocí a una persona que vive en Chile. Y él me dañó mucho, él abusaba mucho psicológicamente de mí. Y me recordaba a mi mamá cuando me decían, no te creo, no te creo, no te creo. ¿Y él es chileno? Sí. Yo pensaba que por ser mayor iba a ser mejor para mí. Y al final no fue así. ¿Cómo llama el chileno? Se llama Roberto. Él me, él me terminó de aniquitar, él terminó con todo lo que yo me, con lo poco que me he quedado a mí, él terminó con todo eso. Pero sigo siendo positiva para la demás gente. Y sigo creyendo en Dios y en darle ánimo a las personas. Pero para mí, soy muy cruel conmigo misma yo. Listo. ¿Cómo llama la abuelita que te crió? Elena. ¿Y ya murió? Sí, ella falleció así ya como, uf, en el 93. Y la tía, ¿cómo llama? Eliana. Ella todavía vive. Ella es la... Ella ha reemplazado el papel de mamá que me ha faltado. Y... Ella es todo para mí. No, todo tampoco, no exagere. Sí, exagero. No, todo para mí es mi chihuahua, porque tengo una chihuahua que... Ah, no, 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 ahí sí que menos. ¿Cómo que todo para usted es un perro? No, 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 no. Sí, después de Dios viene mi perra. No, 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 no estoy de acuerdo con eso y la va a cambiar ahora. ¿Cómo es que usted pone por encima de usted una perrita, no...? Sí, es que es linda cuando la veo que se va a enamorar. No, no, pero yo soy lindo, yo soy lindo y yo no estoy por encima de usted. Ay, Dios. Bueno. ¿Quién más se ha muerto que te haya querido, además de la abuelita? Ronald. Yo sé que él me quería mucho. Yo sé que él, si hubiera entendido que se iba a morir, no hubiera hecho lo que... ¿Y qué fue lo que hizo? No hubiera despreciado su... O sea, porque a él le dijeron que él sufrió un preinfarto, le pusieron un marcapazo. Estamos hablando de lo delicor y el cigarrillo, sí. Sí, el cigarro. Y yo voy por las mismas, o sea, a mí el año pasado me dijeron ya no más trago y yo sigo tomando cerveza. No, eso va a terminar hoy. Eso terminaba. Hoy empieza la vida nueva para que disfrutes los 39 que te faltan. Antes de empezar, yo quisiera mucho agradecerle a usted por el tiempo y de verdad yo creo que Dios me lo puso a usted en mi camino. Oiga, dice que Dios, yo soy ateo. ¿Cuál Dios? No importa, yo pido por usted. Muchas gracias, muchas gracias por la oportunidad. Bueno. Yo tengo mucha confianza en usted y sé que usted me va a ayudar. Bueno, usted es la que va a hacer el cambio. Bueno, entonces vamos a comenzar. Voy a hacer un corte en la película. Ok. Para que te coma. Entonces, cierra los ojos que vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio. Un ejercicio comprobatorio de exploración psicoemocional. Muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras yo cuento desde uno hasta cinco, piensa en ese momento cualquiera de tu vida. Niña o grande. Triste o con miedo. Abuelita Elena o la tía Liana. Y al llegar a cinco, quiero que me digas eso que elegiste para sentir, pensar o imaginar. Uno. Dos. Tres. Si era de día o de noche. ¿Con quién estabas? Con mi abuelita. Estoy con mi abuelita. Yo voy a aprovechar que estás con la abuelita para hacerle dos preguntas que acostumbro. Abuelita Elena, tu nieta Sol es fea o es linda? ¿Qué es lo que te dice? ¿Qué es lo que te dice? Abuelita, dígaselo. A la niña le va a gustar escuchar eso. ¿Y es inteligente o tonta? Sí, muy inteligente. Abuelita, dígaselo también. ¿Está orgullosa la niña? Dígaselo también, abuelita. Y dígale todo lo que usted sabe que a la niña le gusta. Porque hay que subirle hoy bastante la autoestima a Sol. Y usted es la abuelita y usted la conoce. Usted la vio nacer. Usted la ayudó a criar. ¿Qué consejo le das hoy, abuelita, a tu nieta linda e inteligente? Sí. Que se cuide. Díselo. A ti te hace caso, abuela. Y necesitamos que tu nieta linda e inteligente disfrute esos 39 años que le faltan. ¿Qué otro consejo le das? ¿Qué consejo le das? Que sea libre. Ahí estamos de acuerdo, abuela. Hay algo que yo no entiendo en tu nieta. Ella ha tratado de unirse. Ha tratado de amarrarse a diferentes relaciones de pareja. Pero, abuela, veo algo. Todas han fallado. O casi todas. Porque ahora con Luis la cosa va como bien. ¿Cuál ha sido la causa, abuela? Porque tu nieta es bonita. Tu nieta es inteligente. Tu nieta tiene bonitos sentimientos. A tu nieta la quieren los niños. Entonces, abuela, no entiendo qué es lo que ha pasado. ¿O es que tu nieta no ha sabido escoger? Ella se equivocó. Ha ido muy rápido. A eso, ha ido muy rápido. Se equivocó, no aprendió la enseñanza, volvió y se equivocó. Ella corrió mucho en esa juventud, abuela. ¿Ella por qué se fue de la casa tan joven? ¿Por qué se fue de la casa tan joven? Porque no estaba acostumbrado con su padre. No se entendió con su padre. Abuela, ¿y qué sucedió con Alicia? Porque Alicia no se hizo cargo de la niña. Ella tenía problemas de los nervios y trabajaba. Ajá. ¿Y Alicia era tu hija abuela? Sí. ¿Y qué pasó con la pareja de Alicia? Con Mauricio. Él era marino. Él nunca estaba. Nunca estaba. ¿Y tú estabas de acuerdo con ese matrimonio, abuela? No. No estabas de acuerdo. Y Alicia, como tantas veces ocurre, no te hizo caso. No. No. Y entonces, ¿tú le dijiste a Alicia que te entregara a la niña más bien? Yo la iba a cuidar. ¿Y la cuidaron? Mientras ella trabajaba. Ajá. De los tres días que la tenía yo. Abuela, ¿y tu esposo, el abuelo, le daba cariño a la niña? Él falleció antes. Ah. ¿Y cómo se llamaba? José. Él no la conoció. Ajá. Ya. O sea, ¿a ti te tocó muy difícil, abuela? Sí. ¿Y cuántos hijos tenías, además de Alicia y Eliana? Siete. Imagínate. Entre todos siete. ¿Levantar siete hijos? Una nieta. Sí. Muy difícil, abuela. Sí. ¿Y qué opinas entonces de la decisión que tomó tu nieta de irse? ¿Estuviste de acuerdo con eso? No, pero era mejor para ella. ¿Era peor quedarse aquí? Sí. Pues tu nieta ha sido una valiente. ¿Cómo es que arranca de Chile, sola, a otros países? Ha sido muy valiente. Abuela, ¿le quieres dar cinco abrazos espirituales a tu nieta valiente? Mientras yo tomo café, ¿la abrazas? Sí. Sí. Entonces dale cinco abrazos, abuela, pero no abracitos, no. Abrazos como de oso, poderoso, cariñoso, abrazos grandes, fuertes. Y yo tomo café, cinco abrazos, abuela, porque necesitamos hoy darle alegría a tu nieta, necesitamos darle fuerza y voluntad. Necesitamos subirle esa autoestima bien alto, que ella se dé cuenta que ha sido una guerrera, una valiente, una luchadora. Abuela, ¿sabes, abuela? Abrázala, mientras tomo café. Abuela, 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 abuela. ¿Cuántos abrazos llevas, abuela? Más de cinco. Más de cinco. Tramposa. Se aprovechó que yo estaba tomando café. Bueno, déjole pues esos más de cinco. Al fin y al cabo es su nieta preferida, su nieta querida. Sí. Bueno, abuela, yo voy a leer lo que escribí con tu nieta, a ver qué le aconsejas en cada punto. Tenía depresión. ¿Qué estaba causando eso en tu nieta linda? Triste. Desamparo. Abuela, ¿repites un poquito más fuerte que no te escuché? Tristeza. Desamparo. El desamparo. La dejaron sola. La dejaron sola. Pues, abuela, eso va a terminar hoy, porque lo vas a mostrar a tu nieta linda, querida, inteligente, que ya no está sola. ¿Qué otra cosa motivaba la depresión en tu nieta? Yo la abandono. Yo la abandono. La abandono a la gente. Entonces, abuela, tú que la conoces, tú que llevas tus genes por todo ese cuerpo, ¿qué le aconsejas hoy para eso? La abandono a la gente. La abandono a la gente. Que se ame Que se ame, me parece muy buen consejo Porque si ella no se ama, ¿cómo esperar que otros la amen? Entonces comencemos por ahí abuela Que se ame, que se mime, que se aprecie, que se valore Entonces abuela, dale la orden A ti te hace caso, porque en el árbol familiar tú estás dos ramas por encima O sea que abuela, tú tienes doble autoridad Y si no te obedece, le jala las orejas Sol, orden de la abuela Que te ames a ti misma Sí Que te valores Lista abuela, ya dijo que sí ¿Qué otro consejo le das a tu nieta linda e inteligente? Que no vea por la felicidad de los demás Que vea por la felicidad de él Exacto, primero yo, segundo yo y tercero los demás Entonces dale esa otra orden también abuela Que los 39 años que le faltan sean los más felices de todos los 51 Así será ¿Qué otra cosa causaba la depresión en tu nieta linda? El vicio Ah, ahí sí estamos de acuerdo abuela Hay que retirarle esa porquería hoy mismo Espera un momento abuela Yo le explico algo a tu nieta De el licor Que alboré ya no lo sabe Allá en la fábrica Donde almacenan esos litros Del licor Unos tanques grandes de acero Tiene unos vigilantes Unos heladores Que hacen ronda por la fábrica Cuidando que no se suban alimañas a los tanques Ratas Pequeñas serpientes Cucarachas Cien pies En fin, insectos diversos Que son atraídos por el olor del alcohol y el azúcar Pero una noche Le estaban celebrando A Pancho Uno de los vigilantes El cumpleaños en su casa Y vinieron familiares de distintas partes Y trajeron comida típica de sus regiones Hoy que esa revoltura de comidas Le cayó mal a Pancho Por la mañana cuando iba a trabajar a la fábrica de licor Ese estómago le daba vueltas y revueltas La esposa dice que para que no se fuera a vomitar Le dio a tomar aceite de hígado de bacalao chileno Oiga, y eso sabe como a pescado podrido Él se lo tomó con la esperanza de que se aliviaba Pero cuando llegó allá a la fábrica Fue peor Ahí sí ya no se aguantó cuando estaba cuidando esos tanques Y se le vino tremendo vómito diarreico No se sabía por dónde expulsaba más Si por arriba o por abajo Eso olía a pestes Y cayó en ese tanque allá con el licor Y formó así como una espuma en la superficie Estaba vomitando y en esa acción pestilente Cuando unas cucarachas se subieron al tanque No las vio Y pobrecitas cayeron allá al licor patas arriba Y usted sabe que cuando las cucarachas caen patas arriba No se pueden voltear patas abajo Pobrecitas movían las alas, las patas, las antenas Pero qué, fue peor Pegadas en ese vómito Ese licor Bien borrachas Se hundieron Una rata que sintió la algarabía de las cucarachas También se trepó al tanque Y como eso es tan liso Se resbaló y cayó allá Las ratas saben nadar Y ella nadaba, nadaba, nadaba Pero a medida que nadaba Y trataba chillando de subirse a ese tanque Que se iba a subir Ese acero inoxidable Ella bien mojada en ese licor y se vomitó Pobrecita Fue tanto el miedo que le dio Que hasta se cagó y se orinó del susto Y se iba dando topes para los lados Nadando en ese licor Pobrecita se ahogó también Se hundió Y Pancho no vio Porque si él ve Él saca por lo menos la rata No, no vio Pues ya lo sabes Cuando sientas ese olor al licor Obras a alguien tomando un licor Inconscientemente te van a ir a la mente esa exena Ese momento pestilente Asco Repugnancia Pero hoy tomaste una decisión inteligente Terminó esa porquería Salió de tu vida Ya no te tomas más el vómito de Pancho No, no, eso es asqueroso Ahora te voy a explicar algo del tabaco El cigarrillo Unos campesinos cultivan las plantas Y cuando las hojas están grandes Las cortan Y van haciendo un arrume Una pila con ellas Para que se sequen al sol Y esperando que llegue alguien en un camión A llevarse eso Para donde tiene la picadora Pero usted sabe que en todas partes hay cucarachas Hacen el nido entre las hojas del tabaco A la cucaracha Cuando queda en embarazo Le sale un huevo por la cola Largo Para que ese huevo no se confunda con el de otras cucarachas Ella lo pega con un vómito cucaracoide Debajo de la hoja Porque usted sabe que las cucarachas Pega los huevos de las paredes De los cajones De las maderas viejas Pues aquí pega los huevos debajo de las hojas En cierto momento llega alguien en un camión A llevarse eso para la picadora Pero este alguien tiene una necesidad premiante Está que se revienta Corre y se esconde detrás de la rume en las hojas Oiga esa mierda salga hasta con silbido Pssst Bueno y con que se limpio Osea allí no hay papel de tocador Allí no hay papel toalete Con la hoja Con una hoja grande de tabaco Acertaste Se limpio el culo Y luego tiene esa hoja a la rume Porque se va a llevar eso para la picadora Y eso que importa Al fin y al cabo todo eso lo pican Allí en la picadora pican alas de cucarachas O de cucarachas tripados Mierda de camionero Todo eso Y hacen esos cigarrillos Por eso es que eso echa humo Espele humo por un extremo O la basura que tiene Pues ya lo sabes Hoy también tomaste una decisión inteligente Terminó eso en tu vida Hoy tomaste una decisión inteligente Hoy como dice la abuela Te empiezas a amar Hoy como la abuela te dice Te empiezas a querer a ti misma Aceptar a ti misma Y más Ahora con ese orgullo que tienes De haber tomado esa decisión inteligente Apartar de tu vida esas dos cosas Entonces siéntete muy orgullosa De eso que hoy decidiste Ahora Abuela Haz un examen de tu nieta linda Inteligente A ver que más encuentras Para retirar Aprovechando que ya empieza hoy vida nueva Es buena sobrina Se preocupa de su tío Abuela Me explica Mejor que no entendí Lo de la sobrina Es buena sobrina Ella se preocupa de su tía Ah De la tía Eliana Sí Que no le falte nada Ah Pues eso es un sentimiento bonito Y es de agradecimiento Porque Eliana ha sido como una mamá Para tu nieta Sí Entonces abuela La depresión que tenía Tu nieta linda ¿Ya se la retiraste? Retírasela toda O tú decides Si le hagas un poquito Para que haga un llavero Toda Toda Que cuento el llavero Recuerdo Retírele eso Y en ese espacio abuela Que queda libre Coloca la alegría Felicidad Positivismo Fuerza de voluntad Sonrisas Entonces imagina a su nieta Bien linda Bien inteligente Y sonriente Su nieta que era espectacular Entonces abuela Entonces abuela Coloca a tu nieta Un genio mejor Que el que tenía Aladino en una lámpara Porque Aladino tenía Muy buen genio Pero lo guardaba en una lámpara A tu nieta Le pones uno mejor que ese En el corazón Y en la mente Sonriente Sonriente Alegre Optimista Positiva Para que disfrute Los últimos 39 años Que le faltan Y que no vuelva a decir Que tiene 51 ¿Dónde los tiene? Si ya se los gastó Ya los vivió Ya no los tiene No, tienes 39 abuela Que a partir de hoy Sea la treintañera Más feliz de todas Las treintañeras Vamos al punto siguiente abuela Las parejas Que ya tuvo Ya sanó Esas relaciones Ya retiró de su corazón La rabia El resentimiento Si Creo que es la treinta Examina Si los sentimientos Que ella tenía En contra de Guillermo Ya fueron retirados Del corazón De tu nieta Ella lo perdonó Listo Entonces ese espacio abuela Llénaselo con cosas lindas Puede ser una muñeca Grande imaginaria Que ella siempre quiso Tener una muñeca grande Entonces colócasela Un cepillo Para su pelo Listo Bueno abuela Punto siguiente Culpa Examina a ver si tu nieta Linda inteligente Tiene culpas Tiene culpas Por querer Por ser como la gente quiere Y se siente culpable Por no ser como la gente Entonces abuela ¿Cómo la vamos a retirar Esa tu nieta? ¿Qué la vamos a poner En ese espacio? Abuela Le pones 10 abrazos Pero no me hagas trampa 10 Y llenamos Todos esos vacíos ¿De acuerdo? Hágale pues abuela 10 abrazos De oso poderoso 10 Cuente bien Después no diga Aurelio Ve que se me olvidó Y volví a empezar la cuenta Abraza a su nieta Sol Abraza a la abuelita Ya estoy por los 10 Ya están los 10 Ah bueno abuela Punto siguiente Conocí a un chileno Roberto Me hizo mucho daño Pues abuela Necesitamos retirar Ese daño Que le hizo Roberto A tu nieta linda Fue malo Retírale toda esa basura emocional Bárrele bien eso Que ni se acuerde Que hasta se le olvide Que existió un tal Roberto Que ni se acuerde como llamaba Ni que paso Ni que paso Buena abuela Tu nieta Tu nieta quiere platicar Quiere dialogar un momento Con Ronald Está por ahí para que lo pases Y Sol lo salude Siempre está ahí Sol Saluda a Ronald Se está riendo de mí Se está riendo de mí Se está riendo de mí Ajá No quería que él se fuera Listo Vamos a suponer Que el universo Te va a dar gusto Vamos a suponer Que Dios Va a hacer caso Y va a prolongar La vida de Ronald Todo el tiempo Que tú quieras ¿Cuántos años más Le quieres prolongar? 50 50 años más Listo Entonces prolonguemosle 50 años más A Ronald Segundo A los 50 años Hay que morirlo Porque son 50 años Y hay que morirlo Porque si no lo morimos Él sigue viviendo 100 años Entonces ¿De qué lo vamos a morir? Escoge de una vez De veje De viejito Listo Los viejitos mueren Todos encorvados Cieguitos Casi sin poder caminar Echando algunos No todos Como pasa por la boca Y algunos con Alzheimer No, no quiero eso Ah, no Entonces cambiemos Ese no Entonces de viejito no Entonces ¿De qué lo vamos a morir? No lo sé Yo te pongo a escoger Y tú decides Uno Quemado en un incendio En California No Listo Entonces quemado No Ahogado en un tsunami Japonés No Tampoco Aplastado en un terremoto Mexicano No Tampoco Eh Eh Un ataque fuerte De COVID-19 No Tampoco Eh Destrozado En un atentado terrorista No Ah no Usted está poniendo muchas condiciones Para morir No La mejor fuerte Que tuvo Que tuvo Que tuvo Fue Que se fue En el sueño En lo más lindo Ahora sí Ya vimos Que usted no fue capaz De escoger Esa vida Y esa muerte Para Roberto Usted no fue capaz De escoger Ahora preguntemos Para Ronald 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 Bueno y para Roberto También si el día de mañana Quiere Que él se muera Bueno para Ronald Ahora preguntemos A Ronald ¿Qué opina? Si estaría de acuerdo Con que tú le prolongues La agonía A 50 años más No va a querer No va a querer Yo sabía que no Yo sabía que no Entonces ahora Si aceptas Que él se fue En el momento justo Sí Entonces acéptalo Con amor Él simplemente Se fue primero que tú Porque tú También te vas a ir Entonces llora De una vez Todo ese llanto Que tenía reprimido Acumulado Mientras tú lloras Tomo café Todo Todo Que salga Todo lo que había reprimido Toda esa tristeza Porque ya no La vas a necesitar más Que era bueno Que no hizo casa Ronald ¿Qué opinas De lo que está diciendo Soy? Tiene razón Que no hizo caso No hiciste caso Bueno Entonces te hago una pregunta Ronald ¿Qué opinas de Luis? El amigo de tu amor Es buena persona Pues díselo Dile su razón Es buena Es buena Es buena Es buena Listo Entonces ¿Qué hacemos Ronald? ¿Ese espacio De tristeza Se lo llenamos Con Luis? ¿Te encargas tú De eso? ¿O le digo A la abuelita O le digo a la abuelita Yo puedo Le salga Que no queden Nada de tristeza Que salga Total Por completo Porque hoy fue El último llanto De tristeza De aquí en adelante Si hay llantos Van a ser de alegría Ella sabe Mira que se da alegría Entonces colócale Mucha alegría Que le salga La alegría Por todos los poros Y hasta por las orejas Que las amigas Le pregunten ¿No oye Sol? ¿Qué es eso Que te está saliendo Por las orejas? Alegría Alegría Ronald era bueno Es que no quería a mí Oye Ronald Ya la dejaste de creer Que ella está diciendo Que la querías No Ah entonces ¿Qué es ese cuento Que ella tiene? Es que él me quería Eso Que salga Hasta la última gota De tristeza Que no quede nada Muy bien Mira a ver Si queda algún otro poquito Para que lo saques Con otro suspiro Ya no quedó Entonces Llena todos los espacios Que quedaron libres Con risas Sonrisas Carcajadas Cosas lindas Bonitas El mar Mar Tiene tres letras M A R Y esas tres letras Que forman la palabra mar Son las iniciales De mejor Mejor amar Que recordar Viejos tiempos tristes Mejor amar Que recordar Mar Qué lindo Entonces coloca un mar Bien bonito En tu alma Y en tu corazón Mejor amar Que recordar Viejos tiempos tristes Listo Bueno Ronald Despídete De tu amor Porque Estamos con la abuelita Y la tenemos esperando Hasta pronto Hasta pronto Hasta pronto Adiós Bueno abuelita Elena Hazle una revisión completa Introspectiva A tu nieta Linda Inteligente A ver si encuentras Algo más Para cambiar O retirar Ella no se atreve A hacer cosas La falta Voluntad Entonces abuela Le ponemos bastante Energía Es su nieta Póngale Toda la que sea Incluso que sobre Porque es mejor Que sobre Que falte Entonces abuela En una escala De una 10 Si tu nieta Tenía la voluntad De nivel 2 Súbesela Por ejemplo A nivel 7 A cuánto A cuánto Se la va a subir Abuela Quiero a 10 Pero en medio No se puede Abuela Pasar de nivel 2 A nivel 10 Así De un momento A otro No Póngasele en 7 Y después Se la va subiendo A 8 A 9 Ella puede Ya Listo En cuánto La pusiste 7 Está muy bien En 7 Después se la subes A 8 Abuela Sigue examinando A tu nieta A ver qué más Encuentras Para retirar O arreglar Pero Que no No se sienta sola Que no se sienta sola Abuela Te hago una pregunta Has estado con tu nieta Siempre Y estás con ella Siempre Listo Entonces dígale Dígale que siempre Estás con ella Para que retire Ese sentimiento De soledad Que tenía Listo Bueno Bueno ¿Qué otra cosa Le vas a cambiar O retirar A tu nieta? Creo que Ella quiere vivir Deseos de vivir Alegría de vivir Esa si se la puedes poner En nivel 10 Abuela O en nivel 11 Si quiere En una escala De una 10 Me asusta Cuando ella Quiere morir Entonces hagamos una cosa Abuela Un momentico Primero démosle gusto En un simulacro Que se muera En un simulacro Y que ella vea Que al morirse No vuelve a haber La nieve Ni las montañas Ni los lagos Ni los patos Ni los cisnes Ni los arcoiris Ni el mar Nada Y dejamos Y dejamos que esté muerta Así un tiempecito Hasta que ella se canse Está muerta Y luego Terminamos el simulacro Pero para calmarle Las ganas a ella Que tiene de morir Entonces abuela Comienza el simulacro Yo quiero morir Abuela Para el simulacro Que tu nieta dice Que no quiere morir Suspende Entonces ahora sí Sol Haciendo honor A tu nombre Sol Tú sabes que el sol Es una estrella Que nos da vida El sol es vida El sol es energía Entonces ahora sí Coloca un sol interno Lo llevas En tu nombre Sol Solecito Ven Y caliéntame un poquito ¿Ya lo colocaste? Nunca Nunca me había dicho eso Eso Sol Solecito Ven y caliéntame un poquito ¿Listo? Abuela Vuelve a examinar A ver si tu nieta Está lista Ya para regresar Ya está lista Bueno abuela Llegó el momento De despertar a tu nieta Te encargas tú De despertarla Bien feliz Bien llena de alegría Bien llena de motivación Con esa voluntad Súper alta Y te lo voy a preguntar En tres o cuatro idiomas Abuela ¿Te encargas tú De despertarla? Sí Yes Oui Bien llena de alegría Bien llena de alegría ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Qué sensación tienes? Alivio. Pero sé que fue difícil. Pero siento mucho alivio, me siento muy aliviana. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Gracias por el tiempo. Entonces te hago la pregunta que le hago a todas las lidianas felices. Entonces, ¿permites compartir esta experiencia con otras lidianas felices? Sí. Bueno, entonces voy a suspender la película para indicarte cómo la puedes ver. Ok. Antes de suspender, ¿qué más sensación tienes? Siento como mi corazón como tranquilo. Yo pude estar cerca de mi abuelita que me crió y pude también sentir un poco a Ronald, que se fue de un día para otro sin despedirse. Entonces, fue bonito, muy bonito. Bueno. Estoy muy agradecida, muchas gracias. Entonces, ¿qué le vas a mandar decir a todos tus fans? Que no se demotive. Qué vida para rato. Listo, entonces vamos ya a suspender. Ok. Ya te voy a explicar cómo ver el vídeo. Ya te voy a explicar. ¡Gracias!